40 días con Jesús Eucaristía Día 37 Jesús, regalo para todos Oh mi Señor Jesús, creemos firmemente que Tú estás realmente aquí presente con nosotros. Tú nunca nos has dejado, Tú has permanecido siempre fiel, No obstante que Tú te ofreces como nuestro amigo, muchas veces te hemos fallado, añadiendo así más amarguras a Tu corazón ya triste. Oh corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo, concédenos que Tu amistad sea el propósito de nuestros pensamientos, palabras y obras. Enséñanos Señor a buscar, no los ojos ni la vanagloria de los humanos, que lo que hagamos, pensemos y digamos, sea para estrechar el lazo que nos une a Ti, oh Señor Jesús. Ayúdanos a perseverar en nuestro amor por Ti y a negarnos a nosotros mismos. No hemos aún abrazado nuestra cruz, ni te hemos seguido. Perdónanos Señor, perdónanos. Seremos Tus fieles apóstoles y nos dedicaremos a procurar Tu gloria. Con alegría te daremos nuestra vida, ya que Tú nos diste Tu vida, Tu sangre, Tu divinidad. Deseamos seguirte Señor, porque Tú eres nuestro mayor regalo. Queremos seguirte Señor, aunque nos cueste la vida. Sabemos que somos débiles, pero con Tu poder y Tu carne que nos alimenta, esto nos fortalece. Oh Sacramento Sagrado, Tú que repartes regalos de amor para todos, te amamos. Estamos dispuestos a darlo todo por Ti. Te prometemos nuestra fidelidad para así poder seguirte a Ti, Señor, más cerca cada día, a cada hora, a cada minuto. Que nunca te perdamos Señor, que nunca rompamos nuestra amistad, pero que si alguna vez nos apartamos de Ti, que volvamos a encontrar el camino hacia Ti, de regreso a Tu lado. Guárdanos Señor, guárdanos, porque Tú eres nuestro mejor regalo a mí.